En el último ejercicio del examen se trabaja un poquito con triángulos y una de las propiedades que debo recordar es que la suma de esos ángulos interiores es igual a 180. Por lo tanto, yo sé que este más este más este me da 180 grados. Voy a sumar todas estas ecuaciones. Entonces el valor de A, el valor de B y el valor de C. Está todo con ecuaciones, entonces también tenemos que trabajar y dominar el tema de ecuaciones. En este caso lo que vamos a hacer es juntar todas estas X. Tenemos 2 más 5 más 6. En este caso tenemos 13X. Sumamos los números. 14 más 10. Y esos 180 grados. Vamos a restarle a esos 180 grados estos 24. Y luego lo dividiremos por 3. En este caso me queda 156 grados. Y si yo lo divido por 13, me quedará en 12. Entonces el valor de X ya lo hemos calculado. Como nos pide que calculemos las medidas de esos ángulos interiores. En realidad, si observo bien este ejercicio, estaría mal escrito esto. Porque en este caso cuando hablamos de ángulos, hablamos de amplitudes. Entonces tendría que decir calcular las amplitudes de esos ángulos interiores. Ustedes pueden seguir trabajando hacia abajo. Yo saqué lo que era el valor de X y voy a comenzar reemplazándolo en cada uno de ellos para averiguar la amplitud de cada uno de esos ángulos. Donde está la X, que en este caso está acá, acá y acá, pondré el 12. Entonces acá tendríamos que hacer 2 por 12 más 14. En este caso 24 más 14 sería 8. En este caso yo haría 5 por 12, que es 60, menos 3, que es 57. Y en este caso yo haría 6 por 12, más 13, que me da 85. Si yo sumo todas estas cantidades, me tiene que dar 180 grados. Una vez que ya tenemos los ángulos interiores, pasaremos a calcular el exterior. Como el ángulo C es adyacente con ese ángulo exterior, lo que puedo hacer, puedo decir de que los dos sumados me dan 180 grados. Por lo tanto, yo ya sé que el valor de C es 85, a 180 le restaré 85 y me dará el valor del ángulo que estoy buscando. Esto me da 95 y con eso ya terminaríamos de resolver todo el ejercicio. Denle like, suscríbanse al botoncito de aquí abajo y si tienen alguna duda vayan a los comentarios y suscriban todas las dudas que tengan. Gracias.